¡Ah! ¡Ah! Ya veo que mi hermano te contó todo. Claro, como entre ustedes no hay secretos. ¿Sabes qué? Estoy ocupada. Lo mejor va a ser que te tomes el día. Pepe va a venir a trabajar y no creo que quiera encontrarse contigo. Pepe. O sea, lo único que te preocupa es, Pepe. Yo también soy tu hijo, mamá, y me siento de la patada con todo esto. Bueno, pues eso lo hubieras pensado antes de hacer lo que hiciste. ¿Cómo es posible que hayas traicionado así a tu hermano, a tu familia, Rafa? A lo mejor lo saque de ti, mamá. No, no te voy a permitir que me hables así. ¿Sabes? De todos. Yo pensé que tú eras la única que me ibas a entender, mamá. Pero no lanzas la piedra sin estar libre de culpa. Quédese tranquila, aquí me quedo cuidando a sus hijos. Muchas gracias, Rosa. Eres un ángel, de verdad. ¿Nos vamos, Paula? Sí. Adiós, mi amor. No, no tengo sueño. No puedo creer que al fin llegó el día Baby Life. Ay, eres una zola. ¿Cómo te atreves a avisar a mi nombre? Te dije, estúpida, que te mantuvieras lejos de él, pero parece que la única neurona que tienes no te funciona bien. ¡Lárgate de mi casa! ¿Qué haces, Emi? ¿A qué esperas? No sé cómo no te atropellé. Te lo juro el día que tuve la oportunidad. Eres una rastrada. ¿Qué parte no entiendes que no eres bienvenida aquí? Vete, por favor, ahorita mismo. No, no, no. Vete, ni te me acercas. ¿Qué estás haciendo? Es obvio que no ves. Paso la noche en un sofá incómodo porque no puedo dormir en esta cosa, esta porquería. Voy a vaciar todo esto para comprarme una recámara nueva. No, no, no. No, Pedro, por favor. Por favor, no, no. No puedes tirar todas nuestras cosas. No. Todas esas cajas son para ti. Ahí están todas tus cosas, así que hoy mismo te las llevas de inmediato. Te llevas lo que dejas aquí se vende, se tira o se regala. No me importa. ¿No puedes qué? No puedo hacerme la radioterapia. No puedo. Tuve la intención, pero no puedo hacerlo. Emi. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no me voy a ir contigo, Renata. No puedo. No quiero irme contigo. A ver, Emiliano, el avión nos va a dejar, ¿OK? Te juro que si me dejas aquí no me vuelves a ver, ¿eh? ¡Emiliano! ¡Emiliano! Rafael, yo estoy aquí para escucharte, ¿no? Para juzgarte y, bueno, también para tratar de ayudarte en lo que pueda. Dímelo. Embaracé a una mujer. Voy a tener un hijo. Entiendo. ¿Por qué crees que le fallaste a tu familia? Porque la mujer que embaracé, Don Lorenzo es la esposa de mi hermano. Tan cínicos, ¿no? Que ya, pues, ¿qué importa que nos vean? Todos los vemos todos los días. ¡Ah! Vete. Por favor, vete ya. Vete. Por favor, mi amor, no hemos terminado, déjame... No me toques. Vete. Yo te amo. Ya, venga, mamá. Por favor. No te quiero ver. Yo no te amo. No te amo. Tienes que hablarle a tus hijos con la verdad. No, 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 ya es muy tarde porque... Emiliano se fue. Y Diego está pasando un momento difícil con su adolescencia. Yo sé que no lo vas a ver manejar. Si yo supiera que este tratamiento me va a salvar la vida, yo lo haría, lo haría sin pensarlo, pero es solo un paliativo. Patricio, perdón. Perdón, pero lo mejor es que me vaya. Por más daño que hagas, recuerda siempre esto. Un hijo jamás, jamás es un alón. Te lo aseguro. ¿Por qué no crecí con usted, caray? ¿Por qué dices eso? Que mi vida hubiera sido distinta si hubiera crecido con un padre como usted. Gracias por escucharme, don Lorenzo. ¿Me ayudas a acomodar los juguetes de Teo? Sí, sí, yo me encargo. Tú ve a atender a alguien que quiere comprar que una piedra. ¿Quién? Bueno, en realidad comprarla no, porque ella es mía, ¿no? Emiliano, yo a esta hora ya te hacía volando en un avión. Debería, pero cambié de opinión. Cambié de opinión por ti. Estuviste en el hospital, pero te arrepentiste. Es que no pude, no pude, estaba aterrada, papá. Y yo decidí de hacerlo, pero no pude. Toda la noche me la pasé pensando en todo el tiempo que va a perder, yendo el diario a las terapias y a los efectos secundarios y no quiero, no quiero perder el tiempo que puedo pasar con mis hijos, no quiero que me vean deteriorada. Papá, te juro que si la terapia me salvará la vida, tú me conoces, yo lo hago, lo hago, me aguanto todo, todo por mis hijos, pero si de todos modos me voy a morir. ¿Para qué no tienes sentido? Tengo... Tengo muchas cosas en la cabeza. ¿Le puedes decir a Rolando que regreso después? Te acompaño, mamá. No, no, no. No. Quiero estar sola. Ve tranquila, papá. Ya no sé cómo ayudarla. Tampoco la puedo obligar. ¿Ayudar? A ver, tienes que aceptar que hagas lo que hagas, Paula se va a morir. Lo único que nos debe de importar es que firme su testamento para que tú continúes casado con ella hasta el final. ¿No lo ha firmado todavía? No. Quería aprovechar que iban a estar en México para llevarlo a la notaría, pero, pues, mejor voy a arreglar todo para que el notario venga. Me parece muy bien. El comportamiento de Paula es muy errático desde que descubrió su tumor. No le des argumentos por si un día amanece con la idea de anular el matrimonio. Eso no nos conviene, ¿eh? Pepe. Paola. Estás llorando. ¿Qué te pasó? Mi matrimonio será como para siempre. No es tu confusión. Acércate a ella cuando la veas vulnerable. Sedúcela. Pero consuma tu matrimonio, Rolando. Te repito, no le des argumentos por si un día quiere anular legalmente este compromiso. Pepe, ¿qué pasó? Te puedo abrazar. Tú sabes que hace mucho, Tim, no estoy enamorado de mi esposa y que regresé con ella porque quería darle una oportunidad a mi familia, pero ya no. Yo sé que no es fácil, pero tienes que pensar en el bebé que están esperando. Porque no me duele solamente la traición de Malena. Me está matando la traición de Rafa. ¿Cómo? Malena, me fui infiel con él. El hijo que ella está esperando no es mío, es de mi hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.